El fútbol mexicano es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Televisa. Y en este caso lo digo porque al final después de todo el desmadre de la clausura del Estadio Azul y de la Plaza de Toros, terminó haciéndose seguramente lo que Televisa quiso. Es decir que el Cruz Azul contra Tigres se termine jugando en el horario que estaba programado desde el inicio, sábado 9 de noviembre a las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Azul, o como su nombre oficial lo dice, Estadio Ciudad de los Deportes. Pero ¿cómo carajos si se supone que no puede haber dos eventos al mismo tiempo en el Estadio Azul y en la Plaza de Toros México? Pues el evento que había en la plaza llamado Cuernos Chuecos o no sé qué demonios fue cancelado, pospuesto y quién sabe cuándo vaya a ser. Cuernos Chuecos está preparado, los toros están en los cajones, los vaqueros quieren montar toros en la Plaza de Toros México. Sin embargo, las autoridades de la ciudad, de la alcaldía donde se ubica la Plaza de Toros México y el estadio del equipo de fútbol Cruz Azul, están en negociaciones, están en el Estira y Afloja, en la coordinación de que no exista la posibilidad de dos eventos el mismo día. Es por eso que el evento de Cuernos Chuecos definitivamente no se va a realizar el día 9 de noviembre, eso es definitivo. Pero el caso es que hay vía libre para que en el azul haya partido el sábado en la noche y este es enlace a la gran cartelera de Televisa para ese día que empezará a las 7 de la noche en el Canal 5 con un apasionante Toluca contra América y seguirá con el Cruz Azul contra Tigres. El rating es el rating, carnal, y en este caso pues no iban a dejar pasar la oportunidad de tener a la América primero y a la todopoderosa máquina celeste como partido estelar. Ahora, también hay que decir que todo el desmadre de la clausura de alguna manera lo provocó Televisa porque el Cruz Azul quería cambiar el partido contra el Santos, que estaba programado a las 9 de la noche, para las 5 y que así no se empalmara con el evento de Día de Muertos que había en la Plaza de Toros. Incluso ya había hecho el anuncio de que se cambiaba el partido a las 5 de la tarde, el horario que a la afición de Cruz Azul le gusta realmente. Pero un momento después dijeron, dice mi mamá que siempre no, o sea, Televisa y el partido se mantiene a las 9 de la noche porque de otra manera no sería televisado en abierto. Y a como anda el Cruz Azul, ¿ustedes creen que Televisa se daría el lujo de perder esa transmisión en televisión abierta? Y de ahí vino todo el relajo por el que el alcalde de Benito Juárez pues llegó a hacer su show de clausurar el estadio y hacerse una gran campaña publicitaria gratis. Ya sé que tal vez estoy mal pensando mucho, pero para que vean que al final siempre parece que se hace lo que Televisa quiere. Es más, el Cruz Azul hace lo que Televisa quiere. A gente que vamos al estadio realmente no les importamos mucho, aquí lo que interesa realmente es la transmisión televisiva que es donde está el principal ingreso del fútbol. Entonces que a ti te hagan regresarte en metro a tu casa a las 12 de la noche les vale madres. Yo sé que verlo en la tele, en la comodidad de tu hogar un sábado a las 9 de la noche pues no está del todo mal pero a la gente que vamos al estadio nos gusta el sábado a las 5 de la tarde como se jugó toda la vida. Ya de pérdida el horario de las 7 pues tampoco es tan malo, te da chance todavía de irte en un horario digno a tu casa y más en esta ciudad que sabemos que no es la más segura del mundo precisamente y los riesgos que conlleva andarte trasladando a deshoras de la noche. En fin, lo bueno es que se solucionó ya todo el desmadre y Cruz Azul va a poder jugar en el estadio Ciudad de los Deportes o Estadio Azul como nos gusta llamarle a nosotros este sábado por la noche y buscar el mentado récord de puntos de torneos cortos. Ya se empató el de torneos de 17 fechas con 41 puntos, mismo récord que ya tenía el Cruz Azul del Guardianos 2021 y el León del Clausura 2019, ahora ganándole a Tigres se podría llegar a 44 y romper el récord absoluto que le pertenece a la América y que lo logró en la apertura 2002 cuando sumó 43 puntos en un torneo en el que se disputaban 19 jornadas porque había 20 equipos en primera división. Y fue un poco una mentada de madre el empate contra el Atlas, ya nos habíamos acostumbrado a ganar, qué bonito es ligar tantas victorias de forma consecutiva y es que iban 7, desde la derrota contra el San Luis, pues iban 7 victorias consecutivas y el partido contra el Atlas estaba prácticamente resuelto y corría el minuto 88 cuando con un cabezazo Saldívar mandó todo al carajo y la neta ya andábamos emocionados porque era igualar el récord de puntos de 43 de la América, superar el de 17 jornadas de 41 ya de una vez por todas, alcanzar la decimocuarta victoria del torneo, primer equipo en torneos cortos en lograrlo, aún se puede contra los Tigres en la última jornada y también con eso Anselmi ya le daba la vuelta completa de victorias a la Liga MX y al único equipo que no le ha conseguido ganar un partido es al Atlas y pinches rojinegros les íbamos a propinar su derrota mil histórica y pues bueno, se salvaron casi en el último minuto pero de todas maneras no hay que ver lo negativo sino lo positivo que es que el equipo lleve 41 puntos lo cual es una absoluta salvajada 41 puntos en 16 jornadas, 13 victorias, 2 empates y solo una derrota contra el San Luis como ya lo había mencionado, lo del récord de puntos es una situación anecdótica pero a estas alturas se tiene que conseguir ya para cerrar bien el torneo que no nos metan por ahí un calambre de decir ah caray, ¿a poco no estamos cerrando tan bien? repito, es algo anecdótico, lo que realmente interesa es la décima y el Cruz Azul va en el camino correcto para lograrla pero se viene la parte más complicada del fútbol mexicano que es la liguilla donde sabemos que puede pasar cualquier cosa y por más que hayas tenido una fase regular espectacular pues un mal día te manda de vacaciones y nos ha pasado en más de una ocasión el fútbol sería muy injusto si el Cruz Azul no logra el campeonato por ahí dicen ay, ¿qué celebran? si no han ganado nada pues no güey, no hemos ganado nada ¿pero qué? ¿no podemos emocionarnos y estar contentos por cómo está jugando nuestro equipo? dímelo tú, ¿no estarías contento si el tuyo fuera igual? ¿o solo vale cuando es el América? no mames en fin, esperemos que se logre la victoria contra Tigres y después vendrán 19 largos días sin jugar porque viene la fecha FIFA donde la máquina tiene 6 seleccionados nacionales de México obviamente, lo cual es un orgullo aunque no nos guste mucho la selección últimamente bueno, serán 19 días en los que hay programado un partido contra Tigres en Estados Unidos y que tendrán que buscar por ahí contra quién más jugar para mantener el ritmo es un poco preocupante porque al final la tensión competitiva no hay forma de que no se pierda algunos jugadores estarán fuera además de los 6 de la selección mexicana mayor entonces tocará después esperar rival porque se tiene que jugar el pinche play-in vaya porquería que inventaron ya saben para qué para que haya más partidos y entonces pues ganar más dinero que es lo único que les importa en la federación y después, sí, el veintitantos o sea, el veintitantos de octubre ya el último fin de octubre prácticamente será cuando inicien los cuartos de final y ahí sí ya semana tras semana sin parar esperemos que la máquina llegue al 15 de diciembre que ese día está programada la final de vuelta y bueno, pues si eso sucede sería en el Estadio Azul a menos que vuelvan a clausurarlo y bueno, ojalá y suceda vamos partido a partido semana a semana y se viene el juego contra Tigres para cerrar la temporada regular de forma espectacular ir por los récords el liderato está ultra asegurado se viene lo mejor, amiguitos no dejen de apoyar a la máquina celeste que tanto queremos nos vemos muy pronto y ojalá también cambemos de televisora porque Televisa ya me tiene hasta la madre siempre gana y nosotros siempre nos chingamos adiós